Ya hemos adelantado diferentes reuniones, ya hemos llegado también a la zona rural y en estos días continuamos con algunas visitas en el campo y vamos a suspender esta primera temporada de socialización mientras se termina de organizar este primer borrador y continuaremos ya en el mes de marzo con las diferentes reuniones en los diferentes barrios y veredas que aún nos faltan. ¿Terminan hoy día miércoles? Sí, ya el miércoles con la visita de Chenchesoleados ya terminamos esa primera etapa de visitas en algunos barrios y veredas y retomamos la primera semana de marzo los recorridos también por algunas zonas del municipio que aún nos queda pendiente. En los días que nos faltan también del mes de febrero lo que vamos a hacer son ya reuniones también sectoriales es decir, vamos a convocar a todos los actores que están relacionados con la parte cultural para hacer una mesa de trabajo con ellos lo mismo con el sector educativo, con los diferentes sectores, con el comercio pues el día miércoles en horas de la mañana se tendrá lo que es la reunión con el sector agropecuario y así mismo lo haremos con los diferentes sectores del municipio. ¿Cuántos aspectos para destacar en este proceso de socialización? Bueno, no, diferentes propuestas de la comunidad Sí, hay algo que lo he conversado con mi esposa es pues nos genera algo de alarma lo que es las denuncias que hace la comunidad frente al tema de consumo de drogadicción en el municipio eso es algo que nos ha preocupado ya se lo manifestamos también al Ministerio de Justicia y en esta semana nos ha convocado una reunión donde digamos, debido a la alarma que hemos encendido frente a ese tema nos va a priorizar junto a otros dos municipios en Colombia Este es un complemento que se da teniendo en cuenta el tema de inseguridad y el consumo más la falta de más pie de fuerza en el municipio de purificación Bueno, son diferentes factores no puede uno, digamos, buscar un solo factor aquí tema de ocupación de tiempo libre el hecho a veces también de que los dos padres salen a rebuscarse como se dice y a veces quedan los hijos solos digamos, la influencia también de los amigos hay diferentes factores que afectan o que influyen especialmente pues la desocupación el no tener en qué ocupar su tiempo libre es de lo que más puede conllevar a que los jóvenes especialmente pues en su no hacer nada pues mira a ver cómo se puede divertir o sea, influenciar por algunos amigos que les dicen que eso quizás es lo mejor pero aquí también es de educar también no dejarle todo a la institución educativa sino también aquí es algo que todos tenemos que actuar a los jóvenes que puedan tener esa, digamos, esa grave responsabilidad de madurez de saber decir que no porque si no, cuando no se aprende a decir que no va a llegar un momento en que va a hacer todo lo que le digan si no, entonces es objeto de burla de los amigos Ese es un problema social que ha crecido en Colombia, ¿no? el tema de descomposición por la misma problemática familiar Sí, es quizás como, digamos, se ha venido cambiando el tema, digamos, de tráfico quizás por los controles que a veces se vienen haciendo en las fronteras en las diferentes formas que tenían para sacar las drogas del país entonces se ha buscado eso, digamos, un mercado local que, digamos, afecta a los municipios eso es algo que lo hemos conversado con los alcaldes vecinos y como lo dice, no es solamente purificación es de algo que se ha visto incrementado en el departamento del Tolima y a veces lo vemos también en las noticias que es un problema que se viene desarrollando a nivel nacional En lo que va de este ejercicio de construir el plan de desarrollo de purificación 2016-2019 para una purificación unida e incluyente balance que se pueda hacer Bueno, pues, diferentes temas aquí lo que pretendemos es recoger las inquietudes de la comunidad saber si, de acuerdo a lo que recogimos de información en la época, digamos, de campaña que hicimos un recorrido casa a casa por los diferentes sectores si siguen siendo las mismas prioridades que ya no sea solamente una perspectiva una visión por parte de uno sino que sea la comunidad quien manifieste si eso que uno considera o cree realmente es la problemática o hay algo más que se requiera por parte de la comunidad eso ha sido lo importante es que la comunidad se puede manifestar a veces, pues, como lo manifestamos, lo conversamos la vez pasada es que en estos espacios algunas personas, digamos, aprovechan el espacio para presentar, digamos, sus quejas pero al mirar denuncias no encontramos denuncias para poder actuar entonces es a que la comunidad no solamente se queje en estos espacios sino que también denuncien porque esa es la forma que podemos actuar junto con los organismos respectivos para llegar a los expendios digamos, buscar atacar de raíz las diferentes problemáticas ¿La comunidad pide pero no propone? No, en algunos casos también se hacen propuestas pero sí, en su gran mayoría lo que hay es solicitudes por parte de la comunidad y digamos, es lo que hemos venido también como diciéndoles que no es solamente contar cuál es el problema sino qué visión tiene de pronto de cómo se puede dar solución a la problemática y eso es algo que hemos venido insistiendo pero sí, lo que más se reitera sí son las solicitudes pero en algunos casos también hay algunas alternativas de solución